Cucú, tras. Cucú, cucú, tras. Bueno, ¿habéis visto? Hoy tengo un compañero de mañana. Y nos vamos ahora corriendo, que tenemos cita en neurología. Y cuando salgamos de neurología, tenemos cita con atención temprana de su escuela. Bendita Agenda, madre mía. Menos mal que entre la Agenda y el móvil me mantienen al día. Porque ayer me sonó la alarma de que hoy teníamos en Europa, en el hospital donde él nació. Y también me sonó la alarma de que hoy tenía que ir a la guardería vestido de azul. Digo, pues una cosa no va a poder ser. Total, que va vestido de gris porque no va a la guardia. Bueno, ¿qué nos vamos? Allí. ¿Allí? No, no vamos allí. Dí adiós, que nos vamos. O papá. O papá. Adiós, que nos vamos al médico. Claro que el viernes estuve desde las 9 de la mañana hasta la 1 en el hospital. Hoy encadeno, a ver, voy a pulsar esto. Hoy encadeno un euro en el hospital donde él nació con atención temprana en el cole. Y el miércoles tenemos la cita para que le valoren para el grado de discapacidad y la necesidad de atención temprana por la Comunidad de Madrid. Si así no me vuelvo loca, vamos. Así se vuelve loco cualquiera. Ay, madre mía. Acabo de llegar. Acabo de llegar. Mira, tenía a la 1 lo de atención temprana y he llegado a la 1 y 20. Porque, o sea, en el hospital te cogen a la hora que quieren y luego encima... Ahora os cuento porque, bueno, han salido costillas. Y nos hemos llevado bastante tiempo en el hospital en Neuro. Nada, acabo de llegar. Oscar, Héctor venía histérico porque no había comido, se quería dormir, en fin. Ya están los dos niños, ya los tengo acostados. Uno lo tengo en el cole y los otros dos ya los tengo acostados. Me dio comida a trompicones porque ahora me voy a por Héctor. Jolín. A por Oscar. Si os digo yo que voy como una moto. En fin, que os voy a contar una cosa que acabo de hacer pedido en Verbaudet. Verbaudet tiene Black Friday desde el día 19 hasta el día 25. O sea, adelantan un poquito el Black Friday. Pero es que tienen hasta el 40% de descuento. Os voy a contar todo lo que he comprado. Me he dado cuenta de que para Héctor no me valen las cosas de Oscar. Porque Oscar sigue utilizando cosas que utilizaba con la misma talla que le corresponde ahora a Héctor. Total. Mirad todo el pedido que he hecho. Bueno, sabanas. Estas son para Héctor. Y estas son para Oscar. Bueno, ropa interior. Les he cogido estas dos iguales. A Oscar y a Héctor. Estas para Oscar. Estas para Héctor. Mirad qué pasada. De sudadera. No había talla de Oscar ya. Es que están volando las cosas. Es que tienen un montón de descuentos. Estos dos iguales. Para Oscar y para Héctor. Cars. Cuando lo he visto casi me muero. Esas son tres camisetas que siempre vienen muy bien. Les he cogido estos pitillos a los dos porque me parecen súper bonitos. Esta para Oscar también. Pantalón de chándal para Oscar. Y pijama. Me he vuelto loca. Lo sé. Pero les he pedido un montón de cosas. Cuando me llegues os lo enseño. Nunca había pedido en esta página. Y la verdad es que como me han dado tantas referencias buenas. Pues acabo de hacer pedido. Así que 40% de descuento hasta el día 25. Envíos gratis desde 39 euros. Ya de ya tenéis que desestresaros comprando. Que os voy a contar. Os voy a contar. Lo nuevo que tenemos. Va a llegar un momento en el que yo le diga a Héctor. Eres un guerrero pero guerrero de la guerra que das. Os voy a contar la nueva. Bueno. Nos han enviado. A ver. Un montón de papeles. Nos han enviado a que le hagan un control en el pediatra. Porque resulta que ha bajado de talla y de peso. O sea. Ha bajado de percentil de talla y peso. Y ha sido una bajada considerable. Mira. Peso. Ahora pesa 10-100. Vale. Y aparte tiene un percentil del 10 al 25. Y el previo era de un 50 al 75. Y luego la talla tiene 78 y medio. Que corresponde también con el percentil 10 a 25. Y el previo era del 50 al 75. Este sigue manteniendo. El perímetro craneal sigue manteniéndose igual. Como es una bajada tan significativa. Y en realidad. O sea. De por sí ya ahora mismo estaría en un perfil bajito. Que necesitaría revisión. Pero es que encima antes estaba muy alto. Y ahora ha bajado bastante. Total. Que tienen que hacerle unas métricas en el pediatra. Con todos los percentiles que tienen ellos apuntados. Y mandarle al endocrino. Para que el endocrino le haga una revisión más exhaustiva de peso y talla. Eso es la nueva. ¿Vale? Pero esperaos. Me dice la neuro. Bueno, nada. En el informe de... En el estudio genético que le hicieron a Héctor cuando nació. Bueno, nada. Lo que ya te hemos comentado. De lo de la mutación del gen este. Que comparten el padre y el hijo. ¿Qué mutación? ¿Y qué me has comentado? ¿Y qué nada? Si yo para mí siempre que he venido. Los resultados del estudio genético. Que se me han ido dando. Porque esto es un estudio genético tan completo. Con los resultados van como por hordas, ¿no? Van como analizando genes. Y analizando. Y entonces la primera, bien. La segunda, bien. ¿Sabes? Va como por fases. Y me dice, ah, no, no, no. Comento con la madre el resultado parcial del estudio genético. Con mutación en RUNX2. Que también tiene el padre asintomático pendiente del resultado del panel. ¿Qué pasa? Que no sé si os conté. Que yo creo que ya os lo he contado en algún blog anterior. La prima de Sebas, la hija, también nació con cráneos y nostosis. Le tuvieron que operar de la sagital, ¿vale? Entonces sería la prima hermana de Héctor. Claro, es significativo que sea de la familia de Sebas. Y que justo de la casualidad que comparten este gen, que todavía no saben qué relación tiene con la trigonocefalia, ni qué puede significar. O sea, esto tienen que seguir estudiando y estudiando. Damos cuenta de que Héctor tiene 17 meses. Y nos cogieron sangre cuando nació. Según nació, nos cogieron sangre a Sebas, a Héctor y a mí. Y claro, me han comentado en el hospital que sería genial tener la sangre de la prima de Sebas y de la hija para poder correlacionar estos genes. Va a ser imposible porque la prima de Sebas vive en Barcelona. Pero otra nueva cosita que tenemos para el saco. Yo diría, mira, ya ni me alarmó, ¿sabes? Ya ni me alarmó. O sea, ya me lo tomo como otra cosa más que te voy a contar, hijo, en el futuro. Pero es que además me quedaba pendiente... Uy, que me hago daño. Contaros que el viernes fuimos a la revisión de parálisis. El viernes entré en el hospital a las 9 de la mañana y salí a la 1. La sensación que me llevo con la reunión de la doctora de parálisis es muy buena. Porque tenía dos doctoras de estas que están en prácticas, dos médicos que están en prácticas. Y entonces pues le empezó a contar un montón de cosas a los médicos, ¿no? Entonces lo que le contaba a estas dos chicas es que es un niño que se ve que está tan trabajado y que está tan cuidado desde los cuatro meses que encima a ella, ella le empezó a ver en septiembre. O sea, fijaos que llevamos ya casi un año tratándole, que dice que tiene que, cada vez que mira a Héctor, tiene que hablar con la doctora Zeniza y con el fisio porque la engaña, ¿no? O sea, hace cosas que no debería de hacer. O sea, perdón, hace cosas muy corregidas, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, me estuvo preguntando un montón de cosas. Fijaos que hace dos meses que no le ve. O sea, justo cuando empezamos a ir a la doctora de parálisis, empezaba a gatear. Y claro, ahora gatea que se las pelas con un patrón muy bueno. Se sube ya, agarra una puerta, agarra una pared. O sea, no necesita ya este agarre, sino que ya con este agarre ya fenomenal. Con una mano ya es súper autónomo. O sea, con una mano es capaz de, con una mano hacer de liana y pasar al otro lado. Aprovecha cualquier superficie, una silla, un andador, una caja, un lo que vea, para ir arrastrándose por cualquier lado. Si él quiere moverse hacia la derecha, se para, coge, mueve la silla y se... O sea, que le ha visto con muchísima más autonomía y soltura que hace dos meses. ¿Os acordáis que dejamos el asiento pélvico por hacer? Bueno, pues aún queda pendiente hasta febrero que le vaya a ver, que le vuelva a ver. ¿Os acordáis que también dejamos pendiente pincharle los isquiotibiales? Pues de momento se quedan también pendientes hasta febrero. Y lo que sí que vamos a incorporar como novedad son los dafos, ¿vale? El día 3, cuando vaya a la revisión del casco, le van a mirar también para hacerle unos dafos solamente para por la noche. Solamente para utilizar por la noche. Entonces, lo que le van a obligar los dafos es a mantener el pie, digamos, así y la pierna así. Entonces, durante 12 horas que estará durmiendo, estará con esa posición. Porque la doctora sigue creyendo que no tiene espasticidad, sino que es de rigidez. Guay, muy guay. Lo que también vamos a hacer es cambiar los zapatos. ¿Os acordáis que le compramos los biomecánics que hace súper poquito? Bueno, pues se rescata vuestros. Que son un poquito más altos, ¿vale? Le tienen que sujetar hasta aquí. Digamos que el biomecánics le sujeta hasta aquí. Entonces, ya se le queda corto. Porque él, el juego del... Ese plieguecito que tenemos en el talón, él lo tiene muy plegado. Y necesitamos que mediante los dafos y mediante los zapatos, estiremos ese talón y ese pliegue. Así que he rescatado estos. Que son un número 23 también, pero me da la sensación de que le han quedado un poco grandes. No obstante, me ha dado la doctora una página de zapatos ortopédicos. Porque me ha dicho que tampoco es muy partidario hacerle unos zapatos ortopédicos, ya que le vamos a hacer los dafos. Pero estos zapatos ortopédicos que os digo, esta página que se llama Ortofit o algo así, es extranjera y venden en España. Así que estoy mirando para comprarle sus zapatos que al fin y al cabo cuestan lo mismo que los biomecánics. Ay, estoy agotada de tanta novedad, chicas y chicos. Espero no haber sido muy rolleras contándoos todo lo de los médicos. Pero tenía muchas cosas que actualizar. Y con este niño ya sabes que nunca se sabe. O sea, con este niño siempre vas al médico y algo pasa. Así que nada, espero no haberos aburrido mucho con el tema de Héctor. Pero tenía muchas cosas que contaros y que actualizaros y que considero que eran importantes. Así que voy a ver si preparo merienda y me voy a por Oscar. Vaya día de locos. Y el miércoles nos han dado cita ya con el CRECOVI para que le valoren para la discapacidad y para otorgarnos sesión de atención temprana por la Comunidad de Madrid. Así que el miércoles os cuento a ver qué nos han dicho. Muchas gracias por acompañarme como siempre porque sois de mucha compañía. Ya sabéis que a mí como que me encanta iros cortándoos las cosas. Y espero en el siguiente vídeo poder tener voz. Por favor, quiero que vuelva mi voz. Un besito a todas y ya sabéis darle like, suscribiros y darle a la campanita que tenemos un montón de cosas que contaros. Y en breve empezamos con los vlogmas. Adiós. 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 Adiós.